Los diferentes restaurantes manejan distintas promociones, obviamente todas alusivas a un descuento especial o a alguna cortesía para lo que es las madres del hogar. Estamos esperando un incremento y algo que nos tiene muy contentos al sector restaurantero es la gran oferta que puedes encontrar ya. Un mes positivo, estamos esperando una tendencia con el incremento que hemos venido teniendo. El 2015 ha arrancado de manera muy positiva, hemos tenido un crecimiento en todas las temporadas de alrededor de un 15% y eso es muy positivo ya que ya el año pasado ya veníamos con un incremento, el 2014 también. Entonces hemos tenido dos años constantes de crecimiento y pues esperemos seguir por lo menos con ese nivel, si no es que más.